El Ciclo Coral Para este último concierto, como suele pasar, hemos dejado algo muy especial. Es para nosotros la verdad que es un placer recibir a un coro como Corby Gache, del barrio de Gracia, Barcelona. No les voy a entretener con la vida y milagros del coro, porque aquí en el programa de mano está y se puede leer tranquilamente. Lo único, dos palabras nada más, sin darles las gracias por haber tenido la deferencia de venir aquí a La Raga, un pueblo de 2.000 habitantes. Iba a decir perdido en la nada, no, pero está listo lo más importante del mundo mundial, con lo cual han venido al sitio elegido. Entonces, bueno, elegir La Raga, un pueblo de 2.000 habitantes, que con una cultura musical muy rica, ciclo de órgano, con un coro que llevamos ya 25 años dando guerra, con una hermosa banda de música. Entonces, quienes hayan venido a escuchar un concierto para el uso, pues la verdad es que se van a sorprender, porque normalmente estamos acostumbrados, sobre todo en la zona norte, a que los coros tenemos cintura de acero y pies de hormigón. Con lo cual, cantamos básicamente como las estatuas, muy bien, por supuesto, pero muy estáticos. Sin embargo, vamos a ver un coro que de momento en el repertorio ya no es el habitual, es un repertorio pop, rock, muy moderno. Y vamos a ver algo que no estamos muy acostumbrados, que es que un coro, aparte de cantar bien, pues también haga más cosas, se mueva, baile, haga muchas más cosas. En fin, nada, muchísimas gracias a todos por venir y espero que les guste. Gracias. 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 Muchas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy a escucharnos. Nos hace mucha ilusión estar en La Raga. Porque es la primera vez que Corby Banchi de Barcelona pisa tierras navarresas. Y esto es siempre navarresas navarricas. Y esto es siempre navarricas navarricas. Y esto es siempre navarricas. Se nota que nos ven aquí ¿verdad? Bueno. Pues lo que decía. Que nos hace mucha ilusión por ese motivo principalmente. Por otro motivo también muy importante y es que en el coro tenemos dos navarricas. es un naborrico, caika, y una naborrica, ainoa. Nos habían explicado que la tierra era muy bonita, había muy buena gente, muy buenos paisajes, se comían muy bien, y hemos venido por aquí. Entonces, venimos de Barcelona, del barrio de Gracia, formamos parte de una asociación cultural, donde hay tres coros más, un coro de niños, un coro de chicas, un coro clásico, pero nosotros somos el coro moderno. Somos 100, hemos venido 55, porque cuesta mucho salir de Barcelona. Y presentamos un programa que justo hoy lo vamos ya a aparcar, porque empezamos un proyecto nuevo, es el programa que durante todo este año hemos estado desarrollando, donde nos han llamado, que se llama un programa Happy, de felicidad. Un programa de la felicidad en que todas las canciones que vamos a hacer, pues hablan de esto, de la felicidad, de lo que podemos sentir entre personas que nos queremos, la familia, cuando somos felices en el trabajo, en el mundo que nos rodea, en fin, todas son canciones que hablan de estas cosas, y por eso le llamamos a este concierto, concierto de la felicidad. ¿Y qué es lo que queremos? Que esta felicidad que nosotros vamos a cantar, la traspasemos a todos vosotros, y que salgáis de aquí cargados de energía, cargados de felicidad, y que al menos, al menos dure hasta Navidad. ¿Vale? O sea, que quedan 40 días. Pues muy bien, dicho todo esto, la primera canción que acabamos de hacer es Celebrate the Cool and the Gun, y la siguiente canción que vamos a hacer es una canción que se llama Happy Together, Felices Siempre Juntos, de un conjunto americano que se llama The Tartas, de los años 60. Espero que os guste mucho, y si os apetece aplaudir, moveros, cantar con nosotros, que luego os lo voy a pedir, lo podéis hacer. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué mundo más maravilloso! Y a continuación, de un grupo americano que se llama American Authors, The Best Day of My Life, El Mejor Día de Mi Vida, Siempre bajo las palabras de la felicidad. Gracias. 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 Las siguientes canciones, dos que vamos a hacer, la primera, una muy conocida por todos vosotros, Fly Me to the Moon, que la popularizó Franchi Datra. Vamos a llevarme volando hacia la luna. Una canción muy, muy, muy bonita. Y las siguientes, solamente, van a cantar los chicos un tema que se llama The Rose, la rosa. El texto lo que dice es que el amor es como una semilla que si no se siembra bien, si no se riega, si no se cuida, no tiene fruto. Y hace esta comparación, la rosa con el amor. El primer tema, Fly Me to the Moon, el segundo tema, The Rose. Fly Me to the Moon, la rosa con el amor. ¡Gracias! 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 Bueno, otra vez con todo el coro, vamos a interpretar dos temas también súper conocidos, muy bonitos, como este que acabamos de oír ahora. El primero, Viva la vida, de Coldplay. Y el segundo, también muy bonito, muy, muy, un tema muy delicado, un tema que está muy en boca hoy en día, ¿eh? Con un mensaje muy importante, imagen de John Lennon. Pero, antes de empezar estos dos temas, necesitaríamos la colaboración de todos vosotros. Porque, en el Viva la vida, hay una parte que está pensada para que la cante al público que nos acompañe. Entonces, es muy sencillo, porque ya lo veréis, lo vais a aprender aquí en los coros para que aquí enseguida se apreten muy rápido las cosas. Y lo que tendréis que hacer es lo siguiente. ¡Gracias! 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 dos, 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 dos... Repetimos... Muy bien... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Hemos puesto muchas ganas, pero nos faltó un poco de energía. Entonces, como yo sé que va a salir a la primera, esto ha sido el ensayo y vamos a cantar. ¡Muy atentos a la Tirecon! unsere Amén también alegra este ejército cantar. Hemos puesto muchas ganas en el repuesto motivational para N64. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 que saldremos de aquí muy contentos pues porque la canción no vale y nosotros nos hemos divertido mucho todo este año cantándola si entráis en nuestra página web de Corbibache veréis el vídeo de esta canción donde absolutamente todos y cada uno de ellos han bailado esta canción individualmente en nuestro barrio el barrio de Gracia y nada, con esta canción vamos a acabar en principio el concierto, espero que os haya gustado a todos mucho muchas gracias aplausos 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 Si nos permitís, nada más que un minuto, a que viera a Firmario el presidente del coro. Queríamos, con tu permiso Tomás, agradecer a varios grupos que han hecho posible esto. Lo primero, dar las gracias a tener tan buenos amigos en la vida, que haya hecho posible que estéis aquí. Que una cara mola de la vida, del destino, lo que queramos poner, que haya hecho que vengáis aquí, a Granaga, y nos hayáis hecho disfrutar de este concierto. En segundo lugar, que tampoco suele ser tan habitual, que tengamos un párroco como Diego, que nos ha prestado la iglesia, y bueno, que podamos tener posible algo. Me vais a permitir que haga un poco más la pelota, nada más. En tercer lugar, quiero dar las gracias también al coro de aquí, del pueblo, que al final es el que mantiene un poco la raíz de la música coral. Y el último lugar, como no, a vosotros, que es maravilloso, ya que podemos decir. Y ahora, pues Ángel Marín, el presidente de la coral, ¿os va a hacer entrega? Pues bueno, poco podemos daros, pero un detalle para que tengáis. Bueno, vosotros también queremos agradeceros que nos hayáis invitado y que ya habéis... pensado en nosotros para este festival, y queremos también daros un pequeño obsequio de nuestra tierra, de nuestra música, para que no solamente os acordáis de vosotros, personalmente, sino también que cuando miréis esto, también tengáis otro recuerdo. El presidente de la coral, ¿os va a dar entrega? Gracias. Bueno, y si me ponéis un gris, vamos a hacer solamente un gris. ¿Os apetece? Sí. Bueno, vamos a hacer un tema un poco, ¿cómo diría yo? Un poco atrevido. Papá Diego, ay, Papá Diego, Padre Diego. Tenga compasión de nosotros. Es un tema de Lady Gaga que se llama, Hold this way. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo